¡Ay! Es que me da miedito, me da miedo a aprender, no sé, tengo miedo a fracasar y si pierdo todo. Y ahora, y si no sé, y si no vendo, y si se burlan de mí, y todo, ¡ay! No sé, no sé. ¿Pues te ha pasado eso? Seguro que sí. Así que hoy vamos a ver cómo vencer esos miedos para emprender. Acompáñame. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras de Esbiernes. Y por eso en nuestro segmento de Madre versus Emprendedora, un tema interesante y que a todos nos llega. Y es que siempre hemos tenido esos sentimientos de que si vamos a fracasar, de que si vamos a perder todos nuestros ahorros invirtiendo en una idea. Y si esa idea no funciona, y si se burlan de mí, y si no funciona, y si me siento fracasado, y si incluso siento que no valgo, que no funciona, no tengo el conocimiento suficiente. Todos esos miedos son normales, le pasan a la mayoría de los emprendedores. Y pero aquí vamos a tratar algunos tips muy interesantes que te van a ayudar a minimizar ese miedo. Así que comencemos. Bueno, ya habíamos hablado en otros episodios de que el conectarte contigo misma, el saber identificar qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que se te da bien, y eso lo apliques en una idea, que sepas claramente qué es lo que quieres hacer. Tengas bien claro esa visión, esa misión, a dónde quieres ir con tu idea, con tu proyecto, y lo pongas en acción. Eso es importante. No solo hace falta tener la idea, sino entrar en acción. Porque por lo general lo que hacemos por el tema del miedo es procrastinar, es decir, aplazar esas ideas que tenemos, esas cosas importantes que tenemos que hacerlo porque no le hacemos porque nos da miedo. Y que, ojo, también es importante para poder eliminar esos miedos que te capacites constantemente. Todo miedo se va eliminando cuando tienes conocimiento. Así que es importante. Un emprendedor tiene que saber de muchas áreas. No ser especialista, pero sí conocerlas en forma general. Y depende de qué área o de tu core de negocios deberás saber más específicamente ciertas áreas. Pero ventas de marketing, administración, finanzas, recursos humanos, de todo debemos aprender. Así que la capacitación debe ser constante. Empezar de a poco. No lanzarse con una idea y lanzar todos tus recursos en esa idea. No, hay que ir probando. Hay que ir probando poco a poco y no pensar que el fracaso, no, de hecho, no pensarlo como fracaso, sino pensarlo como un intento. Mira, en la cultura de los Estados Unidos, ahí, pues, es normal. O sea, te ven incluso con buenos ojos que hayas hecho esos intentos y que solo esos intentos te van a nutrir de muchísimo conocimiento y aprendizaje que muy seguramente ya no lo vas a repetir y que no se dan en las universidades. En cambio, que aquí en la cultura latina, pues, se ve mal a la persona que fracasa, le ven feo, te sientes mal, como bicho raro. Eso no ayuda, ¿no es cierto? Entonces, desde que cambies ese paradigma de que fracasaste y que no sirves para nada, eso no. Es un intento, como todo, tienes que volverlo a intentar, ir corrigiendo. Es una constante mejora continua. Es lanzar la idea, es analizar, es diagnosticar, es poner un plan de acción. Hay que evaluar. Y si es que después de evaluar todavía hay cosas por mejorar, volvemos a revisionar la estrategia. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les invito a que le den like, suscríbanse y compartan también. A que voten por los cursos online en el formulario de cayaman.com barra contactar. Lo pueden hacer para votar por los cursos y también para suscribirse o para pedir por estas cinco consultorías online dentro de negocios y marketing online que su servidora se los puede dar. Así que, nos vemos. Chau.